Internacional México. Imagen de la Virgen María recorre calles inundadas tras el huracán John. Una imagen de la Virgen de la Natividad recorrió en procesión las calles de Tíxtla, en el estado mexicano de Guerrero, ciudad afectada por las inundaciones del huracán John. La procesión, de acuerdo a un sacerdote de la localidad, buscó demostrar que una madre siempre corre con urgencia para atender la necesidad de un hijo que llora y sufre. El huracán John golpeó la costa de Guerrero el lunes 23 de septiembre, causando graves daños en todo el suroeste de México. A pesar de haberse alejado, sus remanentes siguen causando estragos en la región. Una de las comunidades con graves afectaciones fue Tíxtla, en la región centro del estado de Guerrero, donde el padre Juan Ricardo Negrete Cárdenas, rector de la parroquia Santuario de la Natividad de María, que sacó la imagen en procesión, señaló que las afectaciones son extremas. El padre Negrete Cárdenas vio la oportunidad de organizar una procesión con la venerada imagen de la Virgen de la Natividad, motivado por el deseo de llevar esperanza a través de la Virgen Madre a un pueblo que sufre y que se encuentra sumido en la desolación a causa de las inundaciones que le han hecho perder patrimonio.